Hola, soy el ingeniero José Sánchez, gerente del producto de la solución de ARGIS para la gestión catastral multipropósito en ESRI Colombia, Ecuador y Panamá. Y el día de hoy quiero contarles los cinco aspectos más relevantes del curso de gestión catastral usando la plataforma ARGIS. Número 1. Entenderá los cambios que trae consigo la materialización del concepto de catastro multipropósito y descubrirá el reto de intercambio de datos que supone contar con un modelo de datos catastral oficial y estandarizado LADM-Core en una plataforma que integra las herramientas y estándares requeridos. Número 2. Aprenderá cómo el sistema ARGIS facilita la gestión del catastro como un instrumento indispensable para el desarrollo sostenible del país. Mediante la aplicación de tecnología de vanguardia que en permanente modernización consolida las herramientas y funciones que optimizan la gestión del dato. Número 3. Trabajará sobre el modelo de datos de operación que le permitirá familiarizarse con herramientas que aportará a los desarrollos de trabajo en campo y en oficina para consolidar, gestionar y administrar los datos catastrales, los cuales son consolidados en la solución de ARGIS para catastros. Número 4. Profundizará su conocimiento de las herramientas disponibles para la edición de la información geográfica. Esto mediante procesos normalizados y estandarizados que se habilitan como comportamientos y reglas de negocio dentro del modelo de datos catastral vigente. Número 5. Se familiarizará y gestionar los datos catastrales mediante las herramientas dispuestas para la generación de los principales productos que se plantean en la administración catastral, a los que podrá acceder desde la solución de ARGIS para la gestión catastral multipropósito. Haga de esta experiencia una oportunidad para mejorar sus habilidades profesionales con el sistema ARGIS, vinculando todos los temas de gestión catastral, descubra cómo la tecnología geospacial puede ayudarlo a intercomunicar con la comunidad. Si está interesado en obtener más información de este curso, escríbanos a nuestros correos de entrenamiento o ingrese al enlace del curso ubicado en la descripción. ¡Nos esperamos!